¿Te gustan las telenovelas? En este show, los creadores y el público se reúnen para hablar de lo que más te apasiona. ¡Ay, pues tienes que venir a mi casa! Las telenovelas. No existe nada igual. Acompaña a Álvaro Cueva en... El show de las telenovelas. En su nuevo horario. Sábado 11 pm, solo por telenovelas.